¡Muero de hambre! ¿Qué haces con una mierda? Estoy curando el cáncer. Cocino tu puta carne. ¿Qué crees que hago, güey? ¿Qué creo que haces? Que nos estás desplumando. Eso creo que haces. ¡Mira esto, mira! Gastaste 129 dólares en la tienda de ropa. ¿Qué te pasa, Tani? ¿Crees que te hago dinero? Es ropa para el trabajo. ¿Sí te di? ¿Para qué? Usas un mandil. Eres una puta cajera. Sí, como tú. Sí, exacto. Pero yo no compro mamadas de diseñador. Ah, no, no, no. Tú solo compras hierba. Tú solo compras drogas. ¡Mira quién habla! Pues yo estaba hablando. Yo estaba hablando hasta que se te ocurrió interrumpirme. Pues tengo que interrumpirte. Si no, no me dejas decir nada. ¿Me vas a dejar terminar? Es que siempre me interrumpe. ¿Me vas a dejar terminar? Oye, es importante verse bien en el trabajo. ¿Sí? ¿Me vas a dejar terminar? Yo estoy tratando de subir en el escalafón de la empresa. Oye, nadie va a la tienda a mirarte las nalgas. Oye, estás hecho un pendejo. Dime cómo estoy actuando, Tami. Hace un pinche pendejo. Dime cómo estoy actuando. Como pendejo. No necesitas parecer a Elizabeth Taylor para meter un frasco en una bolsa de plástico. Yo soy el rostro de la empresa, ¿ok? El rostro de la empresa, santo. Dios, oye lo que dices, alucinas. Si me hubiera casado con Robert D. Chico, me hubiera ido mejor. Bien, bien, voy a torturar a ese pendejo. Él sí me trataba bien. Y él tenía pito. Él tenía un enorme pito. Oh, oh, qué notición. A las horas de Boston le gusta el pene grande. ¿Cómo putas madras me dijiste? Dime si. ¡Hacamos! ¡Hacamos! ¡Aviéntame una hermana! ¿Quieres decir un piso? ¡Hacamos! 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 ¿Quieres aventar cosas? ¡Sí, sí, quiero aventar cosas! ¡Yo también quiero aventar cosas! ¡Qué macho! ¡Qué miedo, Teddy! ¡Mira qué miedo te tengo, pincheroso putito!